Adivina quien se muere por ti Te daré una pista Se parece a mi Adivina quien se atreve a soñarte No hay escarte en mi reloj Que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quien piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina que si has ilusión no es tan solo con verte Quien se cruza todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes que adivinas Muy romántico Si no te hará Si no te hará Adivina quien se atreve a soñarte Y es un caballero, que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero, formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quien piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina que si has ilusión no es tan solo con verte Quien se cruza todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes que adivinas Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría Amh